A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia, Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante Dickman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre apoyo a la empresa Navantia. La Asamblea Regional de Murcia muestra de nuevo su apoyo a la actividad industrial que se realiza en el Grupo Navantia como empresa de tecnología punta y, fundamentalmente, exportadora de sus productos con los consiguientes beneficios para la economía nacional. La Asamblea Regional de Murcia solicita al Gobierno central el apoyo gubernamental a las acciones comerciales que el Grupo Navantia está realizando en la actualidad, con objeto de obtener contratos con los buques metaneros para Stream Repsol y Gas Natural y los buques hotel para Pemex. Cartagena, 16 de diciembre del 2013, Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Pujante Dickman, portavoz del Grupo Mixto.